Ok, 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 bienvenidos a una partida donde voy a mamar pinga, mucha pinga Voy contra un Olaf con Ghost y Flash Encima, cada vez que me muera son dos flexiones Eh... ¿Cuántas veces decís que me muero? ¿Cuántas veces decís que me muero? Yo creo que 22 44 flexiones se vienen Es que bro, ¿cómo vas a jugar contra un puto Olaf? No puedo agitear Ojo, ¿les hacen ahí el... el jamacupo? Hostia, están todos ahí Hostia, ha salido mal esto Hostia, les han bailado Hostia, qué liada tú Hostia, qué liada tú Hostia Hostia Aborten, chicos El camino de la divinidad no tiene huellas A ver, hay que decir que han sido baitados Están aquí dos y están los otros aquí, ¿sabes? Han hecho una táctica de la LCK, tú Tengo un miedo, hermano Cuando la justicia se doblega, se rompe Mmm Me está dejando de agitear de momento ¡Ay! Tenía miedo Me ha dejado las hittear 4 minions, chicos Felicidad He perdido un minion de experiencia Un minion más lejos del nivel 16 Yo creo que ni le intento pegar No es que para qué Para qué intentarle pegar Me van a reventar Bueno, ahora La putada es que me va a rebotar la web Bueno Las hitteando medio bien, ¿no? Lo que juego ¿Cómo las hitteo, cabrón? Pro player Hermano Para que me hagas, eh La hitteo muy clean Pa' qué hablo 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 Pa' qué Pa' qué A mí me lo explica Pa' qué ¿Para qué hablo? No puedo jugar ahora mismo Me está dejando agitar mucho el Olaf, creo Parece Quentin Parece que luego probablemente evolucione Y ya no sea Quentin y me mate Es que ayer le había armado ¡Chicos! ¡Chicos! Me tiro la poti ¡Chicos! ¡Chicos! Tengo problemas Y encima con temazo en fondo Vaya cojono la verdad que sí Se agradece, tío No jugar contra Zeus Mi minion Y aquí le dejo desfriciarme Vale, pues una vez pillé el 6 Ya la partida es otra, eh Porque al que tengo rango Encima con estas botas, tío Me va a ser más fácil esquivarle Contener la justicia es un oscuro ¿Qué? Pero creo que no le había pegado suficiente No me arrodillaré No me arrodillaré A ver Voy a ver las que te das de otro Vale Lo tengo domado, eh El pasado es cosa de cada vez El futuro es para los que se arrepienten Las llamas verifican Los gustos se elevan sobre este suelo mortal Se van a morir Reven, ¿ya estás bien de la mano? Hacía tiempo que no me pasaba Y te veo a tope con el solo Q Un saludo, tío No me gusta esto No, no sale bien No me gusta un pelo esto, la verdad La mano que... La verdad que estoy bastante bien O sea, tío Que poco pego, hermano Me llevo plaquita Ya estoy trolling No, placa Voy a basa aquí Si me viene aquí Pero él debería irme a cortar back por acá, ¿no? Vámonos, rápido A ver, un poquito de AP Y un poquito de drag speed Vamos Grande Loki, loco Redspload sub, tío Vale A ver, estoy muy, 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 muy bien ahora mismo Mira Hostia, la E que emocionó a Spielberg Hostia, la R que emocionó a A Hostia No, otra tanqueta, en serio, tío Yo lo que sé Es el mayor sub, no Por estar flameando a mi compañero Pierdo una tanqueta, tío Es lo peor del universo Si a Kai le mola tanto, tío Es tan smooth jugarla, tío Para que es muy difícil, ¿eh? Porque es jugar como una de K Pero un poco peor Hombre, la pena que te quieras pegar Yo te voy a pegar Yo te voy a pegar ¿Cómo? Adivina, hay quien tiene problemas mentales ¿Por qué están así, tío? Llevamos 105 en la partida No entiendo Es que pereza, tío La peña con problemas mentales, tío, bro Que salga en el psicólogo Me dejó la LOL Es que me arruinas la partida Tanto de un lado como del otro, tío Es que no te quiero ni en mi equipo Ni en el otro, bro Yo quiero jugar partidas divertidas Y una partida divertida No es una partida en la que Él se pone a trolear Es que, ¿por qué? O sea, que estamos casi en diamante, ¿eh? O sea, que estoy en esmeralda 1, casi ¿Qué nos falta? 300 de oro ¿Hay alguna poti de estas? ¿Ni una puta planta? Madre Y con ella, su propósito Sí, risky, entonces, quedándome Me la juego a Little Beat, ¿eh? A ver, ahora sí vuelvo O sea, que tampoco me compro una mierda, tío A ver, 400 y 500 Bueno, algo es Urgaré este mundo de la maldad Y los juegos de la justicia Descerrarán la oscuridad Bueno, a ver Estoy jugando con torno de la fe en línea Estoy farmeando de puta madre Estoy super chill Lo tengo muy bien nomadito A ver, se van a hacer eso es lo que hay No puedo evitarlo A nadie le importan los coins Solo a los junglers noobs Es que lo peor es que O sea, si es que van 7-6 O sea, no entiendo Tengo la línea de tal forma Que si hay que ir para allá Puedo ir y no perder tanto Tengo la R aún No, la voy a necesitar ¡Friceo! Voy a por placas No, no voy a por placas Que se dilere la llama Paga por tus pecados Vale, nivel 11 Let's go A ver Podría presionar Creo que me voy a haber llevado esto Pero no tengo claro a qué hora Llega Olaf Cuánto le queda para llegar a Olaf aquí Me voy a pillar el culo, aunque sea tarde Aunque sea minuto 14 Porque es que no puedes comprarte nada Porque tienes que hacerte el gorro, le tengo 500 de back Me voy a farmear 100 minions, man Seguro con Kyle, se va a estar roto en droga Vale La injusticia es una herida Infestada Yo soy la espada Ha muerto un aliado Hay vida en las llaves Vale, yo ahora ya Yo ahora ya Este le debería Tener de hijo, ¿no? Le niego así, ¿no? Qué mazo Pobre Olaf Bueno, pobre, no se la busca a él solo Los gilipollos Tengo el red Lo voy a buscar No le quiero dejar aquí Fornear No le quiero dejar aquí Fornear God En verdad le di B a yo solo Ahí tengo que jugar más agresivo Me da para el red Vale Matamos a todos Bueno Vamos 15-11 Es que vamos perdiendo O sea que Olaf está trolling Pero vamos perdiendo esta partida Hostia, puta Y pensaba que estábamos mucho mejor De lo que realmente estamos O sea, es que estoy de puta madre Y no estoy acostumbrado a ir de puta madre Con Kyle Normalmente voy muy jodido Y después remonto Pero empiezo muy, muy jodido Lo menos que al feat Le debería hacer bastante counter No, voy a tirar TP arriba No pueden acabar con la justicia Te vas a quedar ¿Veis a alguien ahí? Estoy completamente borracho y loco Vale, 600 minions más Tengo que seguir farmeando No queda otra O sea, no hay mucho que hacer Vale, no he perdido experiencia Pues voy a pusiar una más Y luego ramear Lo que pasa es que tengo muy poca visión Es una situación un poco pocha No me falta mucho para Es que no tenemos una mierda de visión No sé cómo tenemos tampoco Le quería tirar la herra a la Shaya Pero la han reventado No han reventado muy rápido a la Shaya What the fuck Tremendo baiteo con la ultimate Let's go No, ahora sin R Tengo que respetar al coleguita 39 de farm para el Para el Cool A ver, me pido esta wave Y tengo el gorro Yo me quedo en bot Tengo TP en un minuto No esquivas una Porque me gusta pararlas con el pecho Para demostrarle que aún parándolas con el pecho Le domino, ¿sabes? Es Temas psicológicos No lo entenderías Soy la luz y la gloria Le ganó en uno para uno Al fin Eso es más fideado del equipo enemigo Esto de uno para uno Puede terminar toda la puta partida Vale, esto es gol Mi equipo está ganando en medio También te digo En ventaja de número Voy a irme a defender Están 3 para 2 No, 4 para 3 Mi equipo Hay vida en las llamas Tu equipo ha destruido una torreta Bueno, mucha ventaja Lleva casi nivel 16 Todo bien Se quebrarán contra mi corazón Y de vos Las llamas purifican Casi nivel 16 Se viene Y hemos cargado el cool justo ¿Me da con esta wave? Creo que no Bueno, es canon Encima Vale, en medio Están de puta madre Si me voy a comprar GG Tengo 16 Yo tengo R Tengo muchísimo oro El game está over Tengo liche Tengo nivel 16 Ahora sí A ver, hasta ahora Es que claro Es que soy una puta Kile Pero soy una super Kile O sea, soy una Kile Mirad mi farmeo ¿Por qué es mejor Kile a P? No sé La gente que es muy buena Con Kile la juega así Creo que tiene mejor Lating incluso O sea, en la otra Tienes como más DPS Y esta tienes más boost O sea, esta Ahora vas a equipar Con el lane que tengo Mira Me he enganchado bien Veréis Lo acabamos de ver Ya te tengo que Lo acabo de hacer De área Vamos al Nashor Ganamos esto muy fácil Si quieren respetar Respetamos Si me vendo el cool Me llega para comprarme ítem No me puedo comprar El de 1250 Que puta Mis llamas Solo abrazan A los indignos Ya os digo Esta es la forma En la que la juega El que es la mejor Kile Del mundo Perdón Yo GG Yo GG Tu culpabilidad era evidente Tu equipo ha destruido Un inhibidor Que es para ver cuando tanqueas Hostia GG ¿Veis? Por ejemplo, la Kayle Ahí para matar a la Sejuani Si juegas Kayle a D Kayle con Kraken, con Ginzo Diente de Nashor y cosas así Más de on hit, más de autoataque Le pegas mucho más a la Sejuani A los tankers le pegas mucho más Pero con esta Kayle que yo juego, a los carries les one shoteas O sea, tú pillas a una de carry Y le haces autoataque Y está muerto Y como llegues a pegar la Q, aún más muerto Es un bicharraco esta Kayle Esmeralda 1 Let's go Chicos, top damage, eh Para nada lo he maquillado pegando a la Sejuani ahí fuera Ahí antes Top damage de la partida, chicos Giga carry Lo que pasa es que Es que te da para jugar una teamfight con la R O sea, con la R con el 16 Es un poco la putada de Kayle Pero bueno, la ha jugado Suscríbanse hoy, no queda en el ritmo Aquí va la campana, sigue en el instinto Un like es apoyo Es también pasión Juntos en cada transmisión Futuros de amantes brillan ya Con cada partida van a destacar Gracias por unirse esta comunidad like y Campanita, vamos a estallar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!